Como suena la nepera, yeah, yeah, au Bogotá, Colombia, Bogotá, Colombia, suena, suena Colombia no es puro, mi estilo es mi flow, traficamos ritmo mucho más que caos La calle es la mina, hay man pa' la nena, yo puesto pa'l gao De coche pesado pasa sin rigor, no tengo pasado y vivo sin rencor Slow en tu mente, despiértate y go, si ellas malas malas y las voltean wrong Escucha campeón que eso yo lo aprendí, hoy dejo que siga y paso por aquí Pintos mal hablado que pruebo me aquí, oh king, respeta cállate bitch No salen del huevo y viven en su shit, ven cómete esta que te pone fin La envidia no afecta al guerrero ni al fin, ya lárgate madafaka Quieren probarlo, no lo que he logrado yo Quieren probarlo, pero el respeto es mío, my bro Venimos del barrio, hacemos las salidas En mis callejones, tú te asustarías Allí nace la astucia y la fe a la magia, las cual hacer da fucking policía Déjenme sano, yo estoy en la mía, no tengo plata, ustedes son las tías Chupones suponía que no entenderían, su frego tan grande y la cabeza tan vacía Yeah, música de porfería, aquellos cuyos audios son cañería Consiguiendo grasa la masa mea, y mi gola tiene derretida Mi barrio latino nefasto, me dio por nada, yo me atasco Por eso no pruebe mi psiqui, porque se expande como Lucy Yo soy Luqui en el engaño, o el sincero que te causa daño Soy Messi coleando, pasando de caño, de la calle directo a ser millonario Quieren probarlo, todo lo que he logrado yo Quieren robarlo, pero el respeto es mío, my bro Quieren probarlo, todo lo que he logrado yo Quieren probarlo, pero el respeto es mío, my bro Quieren probarlo, todo lo que he logrado yo Si quieren robarlo, pero el respeto es mío, my bro Sindacal es como, ah, Latinoamérica, Colombia, papá, represento, ey.